Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Pérez Manglano, trabajo como Growth Manager en Product Hackers y vengo a contaros un poco en este vídeo cómo utilizamos nosotros el User Research, es decir, el conocimiento de nuestros usuarios y nuestros potenciales clientes para luego hacer experimentación, por ejemplo, en un ejemplo basado ahora que hicimos con un cliente que es una landing de precios, pero también lo hemos utilizado para cambiar webs o para cambiar landings de producto, etcétera, y luego con muy, muy buenos resultados por la importancia de conocer a vuestros clientes. Siempre que nos encontramos clientes, pues preguntamos muchas veces si realmente conocen a los clientes y, bueno, y con gente fuera de clientes de Product Hackers y mucha gente dice que sí, pero realmente al final no conocen en profundidad qué necesidades tienen, qué dolor les estamos solucionando, qué problemas les estamos solucionando, qué querrían, etcétera, y esto impacta mucho sobre la conversión de nuestro producto, ¿vale? Y por eso quería tratar, pues, este tipo de experimentos, ¿vale? Me voy un poco ahí a la izquierda y os presento la pantalla, ¿vale? Al final, conocer a tu cliente, pues, puede aumentar la conversión, como decíamos, y para eso hacemos el User Research y que tiene muchísima importancia. He creado esta pequeña tabla porque muchísimas veces se dice que conocer a tu cliente, pues, sirve para esto, ¿no? Para crear campañas de PI media segmentadas a el tipo de cliente o del usuario potencial que luego se convierte en cliente que queramos. Y esto es verdad porque esto al final aumenta la conversión de esas campañas y, por lo tanto, el beneficio es que reduce el CAC o el coste de adquisición por cliente. Pero no solo es eso, ¿no? Conocer a tu cliente puede generar en que podamos crear experiencias de experiencia web, de UX, muchísimo más adaptada a ellos, ¿no? Y esto lo que al final se traduce es un aumento de conversión, es decir, un aumento de compras de tu producto. Es igual adaptar la comunicación en tanto en landings como en web. Muchísimas veces se ven títulos o en el hero de la web, que es esta parte alta de la web, ¿no? Que es lo que primero lees, que realmente no están definiendo bien el beneficio que tú le das al cliente. Y es porque no conocen aún a su cliente o no han hecho esa investigación de usuario porque conocemos muchísimas empresas o conozco muchas empresas que llevan mucho tiempo, pero aún así aún no han hecho esa investigación profunda que luego te da una información súper, súper potente para, por ejemplo, cómo comunicar con ellos tanto en web como luego en redes sociales, ¿no? Y eso aumentaría la conversión. Y luego incluso crear funcionalidades importantes. Esto es un problema y un error de muchísimos emprendedores que crean funcionalidades en base a lo que ellos tienen en la cabeza, ¿no? De, buah, tengo esta idea loca que va a funcionar. Pero realmente no están solucionando el problema del usuario, con lo cual esas funcionalidades que han generado un desarrollo en tiempo o incluso con un desarrollador, etcétera, pues, se quedan en saco roto, ¿no? Y al final nadie las usa y entonces hemos perdido tiempo y dinero, ¿no? Pues, conocer a tu cliente te puede generar también que esa información puedas crear esas funcionalidades necesarias para ellas, ¿no? Y esto lo que va a generar es un beneficio muy grande de engagement. Es decir, para que la gente no se te caiga del producto, sino que quiera estar contigo, ¿vale? Entonces, nosotros con este cliente hicimos un user research muy profundo porque pensábamos, teníamos la hipótesis de que las personas no conocían lo que queríamos vender dentro de este marketplace, que al final es un marketplace donde alumnos suben sus apuntes y ganan dinero porque otros alumnos se los descarguen, ¿vale? Es como el rincón del vago, pero a lo mucho mejor, ¿no? Una plataforma muchísimo más enfocada en descarga de apuntes fáciles, en el que la gente, pues, interactúa un montón, ¿no? Y, pues, da muchísimo valor a esos estudiantes porque se tienen que sacar una carrera y están estudiando para ello. Y luego, pues, a estudiantes que lo tienen todo trabajado y son organizados, pues, para ganar dinero con ellos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es un user research en profundidad porque ellos quieren vender, querían vender unas coins, unas monedas digitales para que los alumnos pudieran descargar sus apuntes sin ningún tipo de publicidad. Entonces, dijimos, oye, pero esto lo conocen vuestros usuarios, saben para qué se usan y no sabíamos responder, ¿no? Entonces, hicimos este user research para verlo y nos dio una serie de resultados. Pues, al final, la hipótesis quedó validada porque no todos los usuarios realmente conocían las Wallacoins. Y realmente pocos de las que las conocían sabían un poco, pues, para qué servían, ¿no? Para qué se utilizaban. Entonces, los objetivos eran, oye, pues, vamos a descubrir a todos los usuarios mejor los beneficios de las Wallacoins. Vamos a darle muchísima más información y, para eso, vamos a crear una landing de, en este caso, de pricing, donde podamos dar esta información y aumentamos las ventas de la compañía, ¿no? Así que nos vamos un poco a los consejos de conversión y nos vamos a ver la landing en tiempo real, ¿vale? Pero antes de ello, aquí tenemos un post donde se explica todo dentro de Product Hackers y, como podéis ver, los precios eran 0,99, 4,95 y 9,99. 100 Wallacoins, 50 Wallacoins y 10 Wallacoins. Esto era lo que teníamos al principio, ¿no? Nosotros, realmente, al ver los precios, decíamos, oye, pero da igual comprar 10, que 50, que 100, no te estás ahorrando nada, ¿vale? Entonces, el usuario, pues, no lo percibe, ¿no? Y la gente, pues, al final acababa comprando esto y no daba mucho beneficio, ¿no? Entonces, lo que hicimos es subir los precios, ¿vale? Pero de esta manera, lo primero que probamos es, oye, si realmente cogemos unos 10 Wallacoins que valgan 4,95, que claramente es mucho más caro que coger 50, ¿vale? Realmente, lo que estamos intentando es que la gente nos vaya al de en medio, ¿vale? Y luego, además, aquí tenemos 19,95, con lo cual este precio es muy, muy caro para un estudiante, sobre todo, ¿vale? Con lo cual, volvemos a llegar al del medio, ¿vale? Esto fue el primer experimento que hicimos antes de crear todo esto, que ahora os explico. Y lo que generó es que Walla hizo el, duplicó la facturación tan solo en los primeros 2 días, ¿no? Al hacer este cambio. O sea, ¿por qué? Porque, claro, al final sí que tenía un beneficio y estábamos lanzando a la gente, en vez de comprar por 0,99, comprar por 6,95. Pero, además, el que compraba 10 Wallacoins ya no compraba por 0,99. En este caso, compraba por 2,99, ¿vale? Con lo cual, al final, habíamos triplicado incluso los 0,99 y era algo que ellos nos decían que no sabían, pero esto es para, para esto es la experimentación, ¿no? Para poner un porcentaje de tráfico y ver lo que pasa, ¿no? Y nos dimos cuenta de que podíamos subir el precio totalmente al haber creado este feedback que a la gente le hacía comprar en el del medio, ¿vale? Y luego, por definir un poco lo que buscábamos aquí era, oye, podemos informar mejor al usuario, podemos explicarle mejor para qué sirven estas Wallacoins, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. Al principio, lo que hicimos es crear esta nadbar, ¿vale? Superior, donde ya le decíamos, oye, descubre todo lo que puedes hacer con las Wallacoins. Y apretando este botón, se nos amplían un pop-up, ¿vale? Que no lo voy a hacer ahora, pero es un pop-up, donde explicamos qué son las Wallacoins. ¿Por qué lo hacemos en forma de pop-up? Porque de esta manera el usuario no tiene que salir de la web. Es decir, siempre, siempre, siempre está en la misma landing de precios. Si ahora hiciéramos aquí click y nos fuéramos a otra página de la web, al final lo que estamos haciendo es sacar al usuario del momento en el que va a comprar, ¿vale? Por eso siempre, 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 aunque le demos información, tiene que estar en la landing, ¿vale? Y luego, de una forma muy, muy, muy fácil de entender, cambiamos todos los copies, ¿vale? Que aquí había muchísimo texto y no se entendía bien para decirles, oye, descarga tus apuntes sin publicidad. Una Wallacoin con el símbolo, que es muy, muy visual, es igual a una descarga sin publicidad. De esta manera, generamos que el usuario que lo está leyendo, de una manera muy, muy fácil y en dos líneas, entienda realmente para qué sirven, ¿vale? Además, hicimos todos estos paquetes, ¿vale? Que, como podéis ver, cuando yo paso el cursor, tienen una animación. Las animaciones son bastante importantes también para crear este foco donde queremos al usuario, ¿no? Este que se mueva, nos hace verlo. Y, además, es muy, muy importante crear los paquetes de esta manera porque nosotros solemos leer de izquierda a derecha, con lo cual, así, leeríamos primero 4,90 y luego, 95, perdón, 6,95 y luego 19,95. Este, de repente, nos parecería que es un precio caro, pero cuando leemos 6,95 nos parece barato. Y el de 19,95 es un paquete que lo que hace es, nos está haciendo, como decir, oye, como es muy caro, me voy al del centro, ¿no? Es bastante importante porque si nosotros no eliminábamos este paquete, el de 6,95 parecería caro, ¿vale? Cuando no lo es. Al crear este de 19,95 te parece barato, ¿vale? Entonces, es simplemente psicología del usuario y cómo nos comportamos a nivel de estos sesgos psicológicos, ¿no? Porque nos hacen ir una oferta u otra. Luego, además, como podéis ver en el post, ellos al final tenían 0,99 y tenían comprar, ¿no? Nosotros queríamos agregar muchísima más información y para ello agregábamos con un clic los 10 sorteos a los que puedes apuntarte y los 10 apuntes sin publicidad, ¿vale? Igual que aquí, igual que aquí. Entonces, estamos generando mayor información simplemente dentro de los paquetes de una manera muy, muy ordenada y muy, muy visual, ¿vale? Y, además, pues, bueno, como veis, al final, pues, aquí tienes un feedback visual muy, muy potente también porque este está en color azul y esto es en blanco. Con lo cual, siempre, siempre, siempre la vista a lo primero que se te va es al de en medio, ¿vale? Además, ¿qué nos faltaba? Pues, intentar comprender por parte del usuario que era un apunte sin publicidad y otro apunte que no, que tenía la publicidad, ¿no? Porque si nosotros no hubiéramos agregado este tipo de ejemplos, la gente diría, ah, vale, pues, la voy a comprar, pero voy a ver lo que es un apunte con publicidad, ¿no? Voy, me descargo un apunte y lo veo. Ya hemos perdido al usuario en el momento en el que estaba decidiendo si compraba. Por eso, agregamos este tipo de apuntes directamente en la landing de pricing. De esta manera, tú ya ves que esto es con publicidad y esto es sin publicidad. Y puedes decidir de una manera muchísimo más rápida si comprar o no. Y, además, para generar mayor información y mayor descubrimiento, agregamos estas preguntas frecuentes, ¿vale? A modo de desplegar, ¿vale? Que se podían leer. ¿Qué resultados nos dieron esto? Pues, nos vamos otra vez a la presentación. Y aquí tenemos, pues, los resultados del experimento fueron, oye, pues, teníamos un 49,3% de conversión. Es decir, la gente clicaba un 49,3% más en nuestra landing que en la suya. Además, hicimos un 82,6% en clic del pack de 50, que era el del medio que se explicaba. Y, luego, esto generó un 41,7% en facturación mensual, ¿vale? Que eso, pues, al final está muy bien, que es lo que buscamos todo. Pero, además, para que intentáis bien todo el tema del user research, el 15% que leía las packs, es decir, las preguntas frecuentes, acababa clicando en los packs. Y, además, el 11% de scroll para ver los apuntes con publicidad y sin publicidad que estábamos explicando, también acababa clicando en packs, ¿no? Entonces, es muy importante conocer cuáles son las necesidades, cómo es el cliente, como el cliente potencial que estábamos comentando antes, ¿no? Para luego poder generar este tipo de experimentos que luego, pues, te pueden salir muy bien, como hemos visto en este caso. Como os decía, es un experimento que está replicado ya en varios clientes porque, al final, podemos incluso, el último que hemos hecho, que ya lo explicaremos más adelante, pues, hemos comprobado que la propuesta de valor que ellos estaban aportando era muy diferente a sus clientes. Hemos cambiado la propuesta de valor y hemos aumentado un 30% de conversión a compra simplemente con un cambio de giro en la web, ¿vale? Entonces, pues, nada, para que supierais esto, espero que os haya gustado y un abrazo a todos.